El día sábado 22 y domingo 23 de octubre se realizó el evento Shogatsu 2022 en la ciudad de Babaoya, específicamente en el centro comercial Eugenio Espejo, donde se dieron cita artistas y demás personas expositoras, trayéndonos la cultura anime, manga, la cultura japonesa también y figuras de todos tus personajes favoritos, asimismo como artistas que interpretaban las canciones de cada una de estas series que a nosotros nos han encantado con el tiempo. Especialmente se dieron cita a casi todas las canciones de Dragon Ball y demás personajes que la verdad marcaron nuestra infancia. Bueno, la verdad fue un evento muy bonito, muy coordinado, organizado por la alcaldía de Babaoyo. Esperemos que siga creciendo esta cultura aquí en nuestra ciudad. Y como puedes darte cuenta, la afluencia masiva de personas con sus familias, porque la verdad es un evento muy bueno que permite acercar mucho a las personas, a las familias. Y bueno, luego de pandemia, y bueno, aquí también puedes llevar a tu mascota favorita, recomendado. Y esperemos que se dé cita en otra oportunidad más. Espero que les haya gustado este video. Adiós. 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 Gracias.